¡Ay, ay, ay! Hacer una escuela en India. Una pesadilla. Muy bonito, muy esperanzador, todo lo que tú quieras, pero no se lo aconsejo a nadie. YoFibra es tu empresa local de telecomunicaciones. Te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles, siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia. En YoFibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y, además, sistemas de seguridad para tu hogar. En YoFibra somos punto de recogida de Inports y Amazon Locker, como siempre con atención cercana y personalizada. Estamos en la avenida Batalla del Salado. YoFibra te ofrece Tarifa Noticias. La Diputación de Cádiz con un presupuesto de 237.000 euros asume la redacción del proyecto del futuro emisario submarino de la EDA de Adlanterra. Así lo ha contado hoy la presidenta en el ente provincial junto al gobierno tarifeño. Roja Directa premia al Ayuntamiento de Tarifa por la labor desarrollada desde la Concejalía de Igualdad, conducida por Rocío García. La sexta gala anual del colectivo se hará en tarifa el 10 de octubre en el Teatro Municipal Alameda. Con 95 años, la seguidora incondicional de la Unión Deportiva Tarifa, María Burgos Gómez, recibía ayer el reconocimiento unánime del club y afición. Fue en el partido que inauguraba la nueva temporada. Saludos, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a la edición de hoy de nuestro Tarifa Noticias. Esperamos que, aunque con una levantera horrible, hayan disfrutado mucho del fin de semana. Es lunes 16 de septiembre de 2024 y comienza aquí, en la Televisión Pública de Tarifa, el relato de la actualidad de hoy. Y lo hacemos en Adlanterra, porque en esta zona turística de Tarifa se avanza en la depuración de aguas residuales y también en aguas pluviales. Esta misma mañana, la presidenta de la Diputación de Cádiz ha presentado allí sobre el terreno el proyecto de emisario submarino que eliminará de la primera línea de playa el vertido de aguas tratadas. Almudena Martínez ha destacado que el de Adlanterra es el primero de los 18 proyectos conveniados con la Junta de Andalucía para la mejora de la depuración. Desde el Gobierno local, el alcalde, José Antonio Santos, y el primer teniente de alcalde han destacado el interés y alcance de una mejora que llega en tiempo récord. Junto al edil de playas y diputado provincial, Nacho Trujillo, han recordado además las garantías sanitarias dadas en todo momento para el baño en la zona. A pie de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Adlanterra, la presidenta de la Diputación de Cádiz, acompañada de los ediles municipales y del responsable provincial de asistencia a municipios, Antonio Aragón, ha presentado el proyecto que sale ya a licitación pública. Se trata de construir un colector de 860 metros de longitud que permitirá verter al mar las aguas ya tratadas de la EDAR. Los 660 metros de emisario en su tramo terrestre discurrirán por terrenos de titularidad pública, viales y aparcamientos hasta alcanzar el dominio público marítimo terrestre. Una vez que atraviesa la zona de playas, se adentrará 200 metros bajo el fondo submarino. La Diputación de Cádiz asume la redacción del proyecto de la obra que sale ya a concurso público con un presupuesto de 237.000 euros. La Junta de Andalucía se comprometía el pasado enero a su ejecución. Es un ejemplo de colaboración entre administraciones, remarcado hoy por Almudena Martínez. Gracias a esa colaboración que desde el comienzo del mandato venimos diciendo que es esencial la colaboración entre las instituciones y en este caso se da con la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Tarifa y la Diputación de Cádiz. Se trata de mejorar esta estación depuradora. Como sabéis, aquí en Alanterra, durante mucho tiempo, casi dos décadas, ha habido problemas con esta estación depuradora porque la expulsión de las aguas se hacía muy cerca de la costa y entonces había momentos que tenía que cortarse el baño a 50 metros de cada lado de esta expulsión, de estos vertidos, de estas aguas. Pues bien, esto se va a mejorar con la creación, con la construcción de un emisario, un emisario que, como digo, se va a poner en marcha la ejecución por la Junta de Andalucía, la ejecución de la obra y la licitación de la redacción del proyecto por parte de Diputación de Cádiz, por la que se van a destinar 237.000 euros y esto se va a hacer para mejorar, como digo, esta emisión de las aguas. Lo que se va a hacer es que con este colector se van a verter las aguas más lejos, más adentro, que no sea tan próximo a la playa y solucionar este problema. Desde luego, la colaboración entre todas las instituciones se hace para llevar a cabo políticas que sean eficaces, políticas que pongan soluciones a nuestro municipio, en este caso al de Tarifa, y pues es un placer ver cómo se llevan a cabo estas actuaciones junto con un ayuntamiento, con Junta y la Diputación, que para eso estamos, para poner las soluciones a todo lo que necesita nuestro municipio. Esto era esencial porque sabéis que a Lanterra, aparte de cuidar el medioambiente, pues sabéis lo que tiene, lo que supone el turismo aquí en esta zona de Tarifa, en Lanterra, y por tanto era necesario poner en marcha esta actuación. Así que darle las gracias al ayuntamiento, a su alcalde, al teniente, a Nacho Trujillo también, como diputado, y por supuesto a Antonio Aragón, el diputado del área, que se ha puesto en marcha este proyecto, que se firmó esta colaboración con la Junta de Andalucía, creo que en el mes de febrero, y, bueno, pues esto es un ejemplo más de lo que está haciendo la Diputación de Cádiz por los municipios de la provincia y, sobre todo, llevando a cabo con esta colaboración con el resto de instituciones, como en este caso el ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Este es el actual aliviadero por el que se evacúan y reconducen las aguas ya depuradas de la edad de Aldanterra. Desde aquí va a parar a la zona de la playa en un vertido autorizado que no reviste peligrosidad para el baño, ya que se trata de aguas tratadas, pero que, aún así, este verano ha sido controlado de manera continua por el Ayuntamiento de Tarifa, la empresa Aqualia y las autoridades sanitarias. De manera preventiva, para evitar cualquier riesgo en las zonas que rodean este cauce, ahora apenas perceptible, se ha prohibido de manera expresa el baño. Ahora el emisario permitirá atajar este punto. Lo recordaba el primer teniente de alcalde, Jorge Benítez, que agradecía el trabajo de todos los técnicos y departamentos que han garantizado su vigilancia y agilización de la solución técnica. Primero quiero agradecer a la Diputación de Cádiz, en nombre de Antonio Aragón Almudena. Muchas gracias. Esto ha sido una carrera contra el reloj. Esto es un problema que veníamos arrastrando de hace ya muchos años. Una situación que había que solucionar de una vez por todas, pero que pasaba necesariamente por una... Es una actuación que requiere de la intervención de la Junta de Andalucía, Diputación en este caso, y el Ayuntamiento de Tarifa, como no puede ser de otra manera. Es una actuación de envergadura y tendría que ser así por los motivos que ya ha explicado la Presidenta. También quisiera agradecer, porque no ha sido sencillo, no ha sido fácil el verano que hemos pasado, agradecer a los técnicos municipales, a Carlos Barragán, a Juan Manuel Pérez, a también los técnicos de Aqualia, que han garantizado durante todo el verano que las aguas que había que verter sí o sí a nuestras costas, porque era el punto de vertido autorizado que teníamos, pues que el agua saliera con una calidad por encima de lo que se requiere en un vertido de lo que es un secundario. Agradecer porque ha garantizado durante todo este verano la salud y el bienestar de nuestros visitantes, agradecer y bueno, insisto. En el agradecimiento, tanto de la Junta de Andalucía, como de la Diputación de Cádiz. Esperemos que, bueno, más pronto que tarde, pues se ponga ya en marcha esta licitación de este proyecto y a continuación, pues, la ejecución de las obras, que es lo que todos deseamos. El salto definitivo en el tratamiento y depuración de las aguas residuales de Adlanterra llegará con la conexión de las diferentes urbanizaciones al sistema que ya permite la reutilización de las aguas depuradas. El reto es que, tras pasar por estas instalaciones, el agua depurada pueda emplearse en el riego de jardines y zonas verdes de la zona, favoreciendo así un consumo responsable del agua. El alcalde de Tarifa hablaba hoy de un paso importante encaminado a la mejora integral del tratamiento del agua en un foco de interés turístico de primer orden. Es un día muy importante, muy importante para una zona de tarifa muy significativa, como es la zona de Adlanterra. Esto es un problema sobrevenido, pero yo, antes que nada, quiero dar las gracias porque desde el mes de febrero, como bien ha dicho nuestra presidenta, nos pusimos en marcha después de tener varias reuniones con la Diputación, con la Junta de Andalucía y especificar el problema, un problema que se nos ha venido encima, que se nos ha venido encima porque esta depuradora lleva ya años, pero bueno, esto no sé por qué no se había hecho anteriormente. Esto se veía venir, una zona que está en pleno desarrollo, una zona que está en crecimiento. Entonces yo, la verdad que todos estos movimientos que se han hecho y gracias a todos, a los técnicos del ayuntamiento, como ya he nombrado antes mi compañero, a los técnicos de Aqualia les tengo que dar las gracias porque hemos estado siempre encima del problema y ellos han estado siempre pendientes a nosotros. Para que todo esto funcionara fenomenal, para que las aguas salieran como tenían que salir, la inspectora de Sanidad venía por aquí toda la semana y algunas veces dos veces a coger analíticas y siempre nos daban la enhorabuena por lo bien que estaba funcionando la depuradora en el tema de secundario. La verdad que dar las gracias a Aqualia, dar las gracias a los técnicos de la Oficina Técnica del Ayuntamiento, del técnico de Medio Ambiente, del Ayuntamiento de Tarifa que siempre han estado encima y siempre han estado asesorándonos en todo momento. Y cómo no, tenemos que dar las gracias a la Diputación de Cádiz, al diputado Antonio Aragón que se puso en contacto rápidamente con nosotros, a nuestro compañero en el Ayuntamiento, concejal y diputado en Nacho Trujillo porque no ha parado de mover este tema para que hoy podamos estar aquí. Y yo creo que hemos llegado más o menos en un tiempo récord sabemos las Administraciones que a veces la burocracia va más lenta de lo que parece pero hemos ido muy rápido y hoy estamos aquí ya por lo menos para la licitación del proyecto. Algo muy importante. Entonces lo que queremos es que este proyecto se licite cuanto antes, salga cuanto antes y ya tenemos el compromiso de la Junta de Andalucía para ser el emisario y vertir el agua donde hay que vertirla y que no tengamos el problema porque este verano la verdad que ha sido un sin vivir por las informaciones, a veces informaciones no contrastadas que hacen mucho daño a una zona como es la zona del litoral de Tarifa como es la zona de Adlanterra donde estamos ahora mismo. Es una zona llena de apartamentos, llena de hoteles, una zona turística. Esto es un fruto muy importante para Tarifa y es una de las zonas más importantes de ingreso que tiene Tarifa y zona turística, una zona muy conocida, muy conocida mundialmente. Entonces te hace mucho daño cuando te dicen que la playa de Adlanterra va a estar cortada. Por eso cuando damos la información bien dada y la prensa la contrataba venían aquí y lo ratificaban y lo veían perfectamente que la playa ha estado funcionando perfectamente que solamente había 100 metros por seguridad no tampoco ya por una obligación que tenía que estar sino por seguridad para que no fuera hasta al baño. Aunque después venía como he dicho anteriormente y las analíticas salían perfectamente. Yo creo que hoy es un gran día y que esperemos que más pronto que tarde esto tenga la solución y tengamos ese emisario tan importante en una zona como he dicho antes de Adlanterra una zona turística una zona súper conocida una zona que aún sigue en el desarrollo una zona que siguen construyendo hoteles una zona que trae mucho fruto para Tarifa y para toda la zona del litoral. Así que yo espero que la próxima vez que tengamos que dar una red de prensa sea para que la inauguración del emisario y se acabe este problema de una vez por todas en esta zona. Muchas gracias. En virtud del mismo acuerdo de colaboración suscrito entre la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía también se prevé mejorar la depuración en la pedanía de Bolonia y en las entidades de Taibilla y Facinas. En la visita de hoy han participado junto a la presidenta los diputados Nacho Trujillo y Antonio Aragón. Y cambiamos de asunto. La oposición política se ha pronunciado formalmente ante el anunciado borrador del plan de reordenación urbana del Frente Litoral de Tarifa. El Partido Socialista realizó una asamblea con los vecinos el pasado viernes y convocó a los medios de comunicación. Este partido ha anunciado que pedirá al gobierno en el próximo pleno a que desista en su objetivo por conveniar la reordenación con la empresa Gran Parcela Sociedad Limitada. Es más, los socialistas piden que se inicie lo antes posible el expediente de tramitación para la revisión del plan municipal de ordenación urbana. Son imágenes del encuentro vecinal organizado por el Partido Socialista teniendo como único motivo el análisis y la información sobre el borrador de plan de reordenación del Frente Litoral de Tarifa. En el transcurso de este encuentro el portavoz de la oposición política local Francisco Ruiz anunció que su partido instará al equipo de gobierno a que desista de continuar con la tramitación del convenio con la empresa Gran Parcela SL. Lo hará en el próximo pleno ordinario del día 27 de septiembre. Es un proyecto que nos recoge por las necesidades que tenemos en los ejemplos de la licencia colocando lo que puede ser un proyecto bueno para nuestro municipio y vamos a llevar a cabo pues como decía antes diferentes líneas de actuación por un lado nos vamos por un lado nos vamos a leer a la plataforma que se va a constituir el próximo día 17 también presentaremos recursos alegaciones una vez que se haga lo que es la publicación en el boletín oficial de la provincia tal como nos marca la ley ¿no? tenemos y además pues también queremos transmitir en el día de hoy que hemos presentado hemos registrado una moción que llevaremos a pleno en el día 27 de septiembre en el que vamos a instar al Ayuntamiento de Tarifa que paralice lo que es la tramitación de este expediente de forma urgente y además pues que inicie lo que es la tramitación de la contratación de servicios para la previsión este partido tarifeño entiende que es necesario que Tarifa cuenta con un plan general de ordenación municipal y un plan general de ordenación urbana actualizado por lo que ve prioritario su revisión para ello se debería comenzar con la tramitación del expediente de contratación de servicios con este fin tenemos que es convenio un convenio absolutamente desequilibriado todo lo que es del ámbito privado está bastante bien delimitado mientras que los sistemas generales y las dotaciones y los sistemas locales están no se ve no están definidos por lo tanto está absolutamente desequilibrado para la parte privada lo que creemos que es una dejación de funciones por parte del ayuntamiento del interés general de nuestros vecinos vecinos es curioso que todo esto empiece a moverse pero yo porque se ha escuchado esto es una herencia esto es algo como menos que es inevitable se ha comparado con el cáncer de talifa y demás nada más de la realidad eso es una cuestión que tenéis que tener clara por un lado esto no es ninguna herencia nosotros el equipo de gobierno salimos a la alcaldía el 17 de junio de 2023 y los terrenos que desemboca la empresa compró y hizo esa opción de compra de estos terrenos para después llevar al convenio lo hizo el 4 de agosto y por otro lado el 30 de octubre el 19 de junio por tanto esperar que nosotros se han quitado el medio ahora vamos a ir se han quitado el medio ahora vamos a ir porque el PSOE local considera que la firma del convenio es un acto completamente voluntario y que en el estado de tramitación en el que se encuentra actualmente la renuncia a firmarlo por parte del equipo de gobierno de PP nuevos aires tarifa no tendrá ninguna consecuencia legal ni económica para el ayuntamiento de tarifa asimismo el PSOE de tarifa aclara que está de acuerdo con que se discuta analice y planifique el modelo de ciudad y de municipio que se quiere para el futuro pero haciéndose en el ámbito de la revisión del plan general de ordenación municipal por último el encuentro también sirvió para tranquilizar a las familias en cuanto a los centros educativos señalando a que se hicieran las inversiones necesarias para mejorar la seguridad y la confortabilidad en estos edificios y en este asunto del borrador del convenio de reordenación del litoral el gobierno sigue mostrándose cauto insistiendo en que lo que se muestra hasta la fecha es tan solo un borrador motivo por el que los porcentajes de uso no están bien delimitados ni se presentan de forma definida eso sí el gobierno dejó claro en sus recientes declaraciones que el paseo marítimo de tarifa presenta una imagen inadecuada y que los servicios allí ubicados no corresponden a la primera línea de playa estas son las imágenes de las primeras declaraciones efectuadas por el equipo de gobierno en torno al borrador del convenio para la reordenación urbanística del frente litoral de tarifa en ellos el alcalde José Antonio Santos y el teniente de alcalde Jorge Benítez hablaban de escuchar a la ciudadanía y escuchar las alegaciones pertinentes a este borrador de convenio con ellas los municipios querían desmentir bulos y dejar claros aspectos que preocupaban como el de los colegios e institutos de la zona siquiera es un proyecto esto es un borrador borrador de un convenio para iniciar para dar inicio plasmar encima de la mesa lo que ha sido nuestra intención nuestro proyecto de cambio de este frente litoral entendemos que esta era la mejor la mejor manera de hacerlo y que quede también suficientemente claro que será el ayuntamiento el que diga cuándo cómo y dónde se van a llevar a cabo estas reformas y estas modificaciones esto lo dirige el ayuntamiento eso tiene que quedar suficientemente claro ninguna empresa privada va a ser la que decida qué se hace o qué no se hace y como bien ha dicho anteriormente el señor alcalde aquí no se moverá no se pondrá ningún ladrillo hasta que mientras tanto no se cambien los equipamientos nuestra prioridad aquí es lo público nuestra prioridad aquí que quede bastante claro que es lo público no lo privado cuando aquí no se va a hacer nada como bien estaba diciendo el compañero hasta que no estén las instalaciones públicas las que tenemos ahora mismo pero mejoradas mejoradas y reubicadas yo creo que es lo ideal para Tarifa ¿qué ganamos reubicando esas instalaciones? pues que puedan funcionar muchas más horas al día que estén muchas más horas abiertas que tengamos personal suficiente para atender esas instalaciones yo creo que es lo necesario estamos aquí en la boca como hemos dicho antes de un paseo marítimo esto es una calle bueno pues todos los que conocen Tarifa parece que estamos en la calle del Loritz de Estrecha necesitamos un paseo marítimo en condiciones la franja de litoral en condiciones el próximo pleno municipal será sin duda el momento en el que se conozcan otros detalles del borrador del convenio y un foro de discusión entre partidos sobre este asunto seguimos el Ayuntamiento de Tarifa ha sido premiado por la organización Roja Directa por la labor desarrollada desde la Concejalía de Igualdad conducida por Rocío García además este responsable de Roja Directa en la comarca Jesús Tomillero ha anunciado hoy en estos servicios informativos que esta sexta gala anual se hará en Tarifa el día 10 de octubre en el Teatro Municipal Alameda contamos hoy con las primeras manifestaciones de los implicados y no dejamos de referir que también los empresarios de Tarifa han sido reconocidos con el premio Empresa Diversa en esta edición la organización comarcal Roja Directa ha concedido hasta 14 premios este año están dirigidos a instituciones y particulares que luchan por los derechos de la comunidad LGTBI Plus esta es la edición número 6 y Tarifa tiene mucho que decir en ella porque también el Ayuntamiento de Tarifa está entre los premiados este año la organización ha considerado el esfuerzo y el trabajo constante y cercano ejercido por la Concejalía de Igualdad delegación conducida por Rocío García la Edil hablaba así de cómo ella y todo su equipo han recibido la noticia que yo me siento contenta e ilusionada también sorprendida la verdad porque no sé de verdad si somos no por nada merecedores de este premio en el sentido de que hemos hecho lo que teníamos que hacer de lo que se entiende yo siempre actúo conforme a mis principios y este equipo de gobierno es igual y nosotros pues hemos hecho lo que teníamos que hacer apostar por la igualdad la libertad y la diversidad entonces por eso digo que bueno pero vamos darle públicamente las gracias a la Asociación Roja Directa por haberme galardonado la verdad es que estoy si bien a reforzar el trabajo que se está haciendo desde el área es el premio a la categoría institucional el que va para el Ayuntamiento de Tarifa Roja Directa premia también a la Fiscal de Delitos de Odio de Algeciras dentro de su categoría de lucha contra los delitos de odio la categoría de medios de comunicación va para la periodista Paloma del Río así como también los empresarios de Tarifa reciben el premio a la categoría Empresa Diversa Jesús Tomillero anunciaba en esta televisión que el Teatro Municipal Alameda será el lugar escogido en esta edición para la entrega de premios Tomillero entiende que Tarifa puede ser una referencia para el colectivo LGTBI Plus que además es un yacimiento turístico real y un potencial de recursos y de riqueza cultural que nosotros hablamos con el Ayuntamiento de Tarifa siempre lo hacemos con los distintos ayuntamientos porque somos una entidad apartidista los que luchamos por los derechos del colectivo LGTBI que no tiene ningún tipo de color político por eso cuando Rocío tomó posición del cargo lo primero que hice como presidente es presentar nuestro trabajo al Ayuntamiento al igual que lo hacemos con todos y vimos la facilidad que nos puso a poder organizar un orgullo como merece el pueblo de Tarifa que tuvieras una fiesta reivindicativa también al igual que tiene el resto de municipios el cual no tenía este municipio y también pues ampliar la oferta educativa porque es lo primero que queremos formar a los jóvenes en materia de derechos humanos y que sepa que es una entidad que le va a dar los recursos oportunos que merecen cuando sufren delitos de odio cuando tienen cualquier información en materia de prevención es decir para eso estamos los colectivos sociales y por eso teníamos también la cercanía de este nuevo equipo de gobierno a la disposición yo creo que también eso es el trato que tenemos con el Ayuntamiento y por eso hemos querido volver a premiar al Ayuntamiento de Tarifa en este caso a la Concejalía de Igualdad pues las facilidades que tenemos a la hora de poder trabajar de mano del Ayuntamiento nosotros sí que queremos recalcar que esto es un compromiso durante todo el año está muy bien celebrado una vez el orgullo pero esto es un trabajo en continuo cuando vemos que los delitos de odio siguen aumentando en nuestra comarca y en el municipio de Tarifa hace poco hemos tenido conocimiento de mano de la Guardia Civil que ha habido casos de delitos de odio pero todavía no lo hemos notificado al Ayuntamiento porque queremos ver si realmente es un caso del delito de odio o no y el trabajo de mano del Ayuntamiento es fundamental para poder acabar con cualquier tipo de discriminación por eso creemos que este año tenemos que traer nuestra gala anual a Tarifa para que el compromiso de las administraciones públicas sepan que apuesta por Tarifa apostamos por Tarifa y que Tarifa es mucho más allá del turismo heteroclasista sino para que el personal del colectivo también sepa que Tarifa es un sitio de turismo LGTBI que apuesta también por los derechos humanos queremos ampliar también que el turismo LGTBI sepa que Tarifa es un sitio turístico que apoya al colectivo y que va respaldado por una entidad apartidista con una entidad que luchamos por los derechos humanos y de parte de la Junta Andalucía que vamos a contar con la consejera en estos premios con el gobierno de España también viene el director general de diversidad vamos a contar con una amplia más positiva de las administraciones públicas que vengan a Tarifa que conozca que Tarifa también es un sitio donde el respeto y la igualdad prevalece Rocío García agradecía el premio en nombre de todo su equipo y no dejaba de valorar la calidad humana de todos los miembros que luchan por la igualdad dentro de esta organización realmente yo sabía que existían estas asociaciones pero yo lo conozco a él el primer día que tomamos posesión porque él me hace una llamada de teléfono y empezamos a hablar y a partir de ahí conectamos y bueno pues se merecen todos mis respetos y tener su sitio porque yo sí lo he dicho en muchísimas ocasiones es un luchador un guerrillero y bueno toda la gente que a él le acompaña y claro que sí que el vínculo es muchísimo más cercano de hecho a raíz de tantas reuniones conversaciones y proyectos que se han ido haciendo juntos cada vez va creciendo muchas cosas más este año vamos a contar con ellos también para la oferta educativa con muchos con muchos talleres y la verdad que nada que se merecen pues por lo mejor del mundo son muchas las instituciones y administraciones públicas que ya han confirmado su presencia en tarifa para el día 10 de octubre cuando se celebra la gala de los premios Roja Directa en su sexta edición ¡Ay, ay, ay, ay! Hacer una escuela en India una pesadilla muy bonito muy esperanzador todo lo que tú quieras pero no se lo aconsejo a nadie ¡Adiós! 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 Tiene alguna molestia en sus pies ¿Le duelen al caminar? ¿Sí? Pida ya su cita previa en Silvia Cabezas Podología somos especialistas en el tratamiento integral de los problemas del pie mantenga unos pies saludables Pida su cita en el 647-251-776 Le atendemos en horario de mañana de lunes a jueves y los lunes, miércoles y jueves también por la tarde Estamos en Clínica de Fisioterapia y Osteopatía Ana España Batalla del Salado 55 Bajos de la Torreta 1 Audiosur es tu especialista en ayudarte a oír mejor la vida Audiosur tiene para ti el audífono que necesitas con financiación a tu medida Audiosur dispone de tapones hechos a medida para proteger tus oídos del agua o los ruidos molestos Audiosur es tu centro auditivo de confianza Más de 7 años ayudando al pueblo de Tarifa a oír mejor la vida Audiosur Estamos en la Avenida Andalucía junto a Movistar Las toallitas húmedas están compuestas por fibras sintéticas y plásticas que tardan más de 100 años en descomponerse Dañan el medio ambiente y la vida marina debido a que terminan en nuestros mares y enterradas en nuestras playas en forma de microplásticos No tiréis las toallitas en el bate que tienen plásticos ocultos que acaban en nuestros mares Que no te engañen ninguna toallita se disuelve en agua Las toallitas amenazan nuestros mares Unámonos para que esto no ocurra Quiero poder jugar en mi playa limpia y venir a bañarme cuando sea mayor Piensa antes de tirar El mar de plástico comienza en tu bate En cada rincón de Andalucía somos testigos de la belleza y la vida que nos rodea Pero cada verano nos enfrentamos a un enemigo silencioso y devastador Estamos llamados a proteger nuestra tierra No podemos bajar la guardia La prevención de incendios forestales es tarea de todos Únete a nosotros Protege nuestro hogar Juntos podemos hacerlo Frente a los incendios no bajes la guardia Andalucía te necesita Plan Infoca Junta de Andalucía Enamórate con las joyas exclusivas de Joyería Villatoro Ahorra un 10% nuestros elegantes relojes y aprovecha la oferta especial de vajillas infantiles WMF a sólo 49,95 euros y las encantadoras pulseras promo joya de profesiones por 39,95 Descubre nuestras colecciones de grandes marcas como Getz 1 de 50 Lotus Viceroy así como joyas de última tendencia en plata de ley y oro de 18 kilates personalizamos y grabamos tus joyas para hacerlas aún más especiales desde detalles encantadores para los más pequeños como chupeteros hasta conchas bautismales tenemos el regalo perfecto para esta ocasión especial visítanos y encuentra el detalle perfecto en Joyería Villatoro Volvemos de la publicidad y continuamos el resultado de tres goles a uno para el Tarifa frente al Gédula en el inicio de la temporada es una referencia hoy en nuestros servicios informativos así como también lo es el homenaje que el club tarifeño brindó ayer a María Burgos Gómez con 95 años acudió ayer al estadio municipal López Púa al emocionante acto de reconocimiento por su fidelidad de décadas con el Tarifa toda la directiva del club muchos aficionados y aficionadas y también la edil de deportes Celia Rico participaron en ello el acto estuvo organizado por un miembro del club como es Juan Lobato así encontramos ayer a María Burgos Gómez la aficionada más veterana de la unión deportiva Tarifa con su inestimable alegría y positivismo esta mujer siempre estuvo apoyando al Tarifa en cada encuentro y cualquiera fuera su suerte en el campo ahora el club tarifeño quiere devolverle esta fidelidad y cariño o sea que os desrecuerdo para un homenaje muy emotivo al que le acompañaron familiares de María así como la directiva de la unión deportiva Tarifa junto a la representación municipal a cargo de la concejal Artelia Rico María Burgos ahora con 95 años sigue sintiendo los colores de la unión deportiva Tarifa y dio muestras de ello también disfrutaron de su presencia muchos tarifeños y tarifeñas que no la veían de hacía mucho este primer encuentro de la temporada en la segunda andaluza señor contra el Gédula se saldó con el gran resultado de tres goles a uno este marcador fue obra de Flavio Cristian y Joaquín la ciudad de Flavio y la ciudad y la ciudad de Flavio seguidora incansable de la unión deportiva tarifa y también fiel seguidora de este medio de comunicación tanto radio como televisión tarifa desde sus inicios María Burgos enhorabuena por ese reconocidísimo homenaje ya sabes que desde radio televisión tarifa te queremos muchísimo te adoramos enhorabuena por ello pues con esta maravillosa información llegamos al final por cierto también enhorabuena a los chicos de la unión deportiva tarifa por ese triunfo ayer domingo ante el gédula como les decíamos con esta información llegamos al final de nuestro tarifa noticias en de hoy lunes nos vamos ya justo a continuación les dejamos con la pizarra y después podrán disfrutar de una nueva reposición de los espacios que durante toda la semana festiva les hemos estado llevando hasta sus hogares nuestro vamos de feria gracias por haber estado ahí con la televisión pública de tarifa volvemos mañana martes con más información como siempre a las 9 y media de la noche lo dicho disfruten de este lunes y nos vemos mañana adiós yo fibra es tu empresa local de telecomunicaciones te ofrecemos nuestra red propia de fibra óptica con precios increíbles siempre con la máxima velocidad para que navegues sin cortes en todos tus dispositivos y nuestra red de telefonía móvil con máxima cobertura y precios sin competencia en yo fibra te ofrecemos asesoramiento en tu tarifa de electricidad y además sistemas de seguridad para tu hogar en yo fibra somos punto de recogida de impots y amazon locker como siempre con atención cercana y personalizada estamos en la avenida batalla del salado yo fibra te ofrece tarifa noticias